Tiempo que ya nunca vuelve, te acordás bien, talagón. Empezaron de serenata, y luego en alguna chaca una huayca y tocó violón. Y a la vuelta de la farra, parte del amanecer, para aliviar la resaca, y ya en la hojita de tres patas, prendidos por el charé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Otro de los grandes éxitos de los Briefos, en Terramai, mi Señor! ¡Sigue! 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 por la barra, por la barra, por la barra y por la cabulay.